Frente al mar, frente a Dios, en paz de noche y de pena mi voz, se estremece en el último adiós, frente al mar, frente a Dios. Yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas, frente al mar, frente a Dios. Yo pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir más y amar. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Solo sé, nunca vas frente al mar, nunca más.